Sobre las 7 de la mañana del pasado domingo, una pareja conformada por Edwin Castro, Osvaldo Flores y una menor de edad fueron requeridos por la patrulla del cuadrante cuando se movilizaban en una motocicleta a la altura de la carrera 15B número 550 en el barrio Villa del Sol, a quienes les fueron encontrados en su poder un revólver calibre 38 con cinco cartuchos para el mismo y 71 dosis de bazuco. El capturado y la menor aprendida fueron dejados a disposición de la Fiscalía 32 de Onda por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y porte, tráfico y distribución de armas de fuego. Sin embargo, pudimos conocer que la pareja fue dejada en libertad. Anexo a esto, la comunidad manifiesta que son el terror en las calles del municipio tolimense y que no es la primera vez que se les ve en acciones sospechosas. Sin embargo, la policía anuncia que realizarán constantes controles de registro no solo en barrios sino en la parte rural y de igual manera invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que vaya en contra de la tranquilidad de la población en general.